Artesanías, dulces típicos, camisas de la selecta de escudos de El Salvador. Todo referente a lo sano es lo que usted puede encontrar en la plaza de artesanías de Santa Ana. Llaveritos, gabachas, camisas, frases así, ¿cómo se habla en El Salvador? Sombreros, bolsos, hamacas. Y ahí le tenemos un mapa de El Salvador. De todo. De todo le tenemos aquí. Vendo dulces, al escoger dulces, ¿verdad? Ahí puede ver usted, pues hay coco rallado, hay cocada, dulce de leche, tartarita, nances, conserva de coco, chilacayote, de todo clase de dulce. Llaveros, cuadros, adornos para cocina, sala, para cualquier ocasión. Es lo que más se vende en este lugar de artesanías. Y por supuesto no pueden faltar los dulces típicos. Y le tenemos un llavero, hay cuadros, hay adornos para la cocina, para la sala, para cualquier ocasión, para mandar al extranjero. Le mencionaba, nosotros tenemos lo que es una amplia variedad, lo que es artesanía en madera, artesanía en barro. También le tenemos lo que son camisetas, llaveros, pulseras. Y le estamos trabajando lo que es cuadros en fotografía. Usted trae una fotografía y nosotros se la trabajamos en este tipo de material. Nuestro lema es, nuestro local, si algo no lo tenemos, se lo hacemos, se lo conseguimos. Pero la idea es que el cliente vaya satisfecho y complacerle con su gusto. Los salvadoreños que residen en los Estados Unidos son los que más compran este tipo de productos. El lema de estos vendedores es que si no encuentra lo que usted busca, en el momento se los fabrican. Para que no se vaya con las manos vacías y pueda llevar algún recuerdo a ser manos lejanos. Con imágenes de José Polanco y Asenir Ramos, ATV Noticias. ¡Gracias!